Llegó la noche fada Noche de agonía para mi zombiá Noche, noche de partida Te marchas muy lejos sin volver atrás Y yo, oyendo el rumor El barco se aleja viéndome llorar Por Dios mírame los ojos en llanto Amándote tanto me vas a dejar Por Dios mírame los ojos en llanto Amándote tanto me vas a dejar Y yo, oyendo el rumor El barco se aleja viéndome llorar Por Dios mírame los ojos en llanto Amándote tanto me vas a dejar Por Dios mírame los ojos en llanto Amándote tanto me vas a dejar Amándote tanto me vas a dejar Amándote tanto me vas a dejar